¿Qué es la migración calificada? Este es un tema poco trabajado. Normalmente se ha tratado a partir de teorías descriptivas sumamente simplistas que hablan de la fuga de cerebros, que incluso es absurdo hablar de fuga de cerebros, circulación de cerebros, circulación de talentos, retorno de talentos, pero no nos da ninguna clave, siquiera mínima, para entender realmente este fenómeno que ha venido cambiando. En la sesión anterior hablábamos de cómo el neoliberalismo, cómo lo que llamamos la era de los monopolios generalizados, el capitalismo en la era de los monopolios generalizados. Ha cambiado la migración en general, pero también ha cambiado la naturaleza de la migración altamente calificada. Y este es uno de los temas menos estudiados en la literatura y menos trabajados desde una perspectiva crítica. Al nosotros empezar a ver las estadísticas y los datos de la migración altamente calificada, nos dimos cuenta que el ritmo de crecimiento de la migración calificada es más alta que la migración en general. Y nos dimos cuenta también de que no es lo que normalmente se pensaba, que están migrando simplemente los médicos, las enfermeras, que era lo que siempre se hablaba, sino que ahora nos llamó la atención que una de las figuras más importantes de la migración son los posgraduados formados en áreas que tienen que ver con la innovación. Formados en áreas que en Estados Unidos se llaman STEAM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, o sea, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces vamos a tratar de ver ahora, un poco como lo hicimos en la sesión anterior, tratar de entender este tipo de migración, sus características, enfocándonos en el caso de México, Estados Unidos, pero tratando de ver un poco el panorama también global y tratar de ver el contexto en el que se despliega esta migración. Esta sesión la estamos dividiendo en cuatro partes. Primero voy a hablar del contexto en el que se despliega la migración altamente clarificada y dar algunas claves para descifrar cómo se han reestructurado los sistemas de innovación bajo la égida neoliberal. Tomando como referente el caso paradigmático de Silicon Valley, donde se genera el mayor número de patentes a nivel mundial, Silicon Valley simboliza la tercera revolución industrial y prácticamente está simbolizando lo que ya empieza a perfilarse como la cuarta revolución también industrial que tiene que ver con las TICs, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones y todo lo que está asociado a estas tecnologías que se llaman las tecnociencias. Entonces Silicon Valley es como una especie de epicentro de eso, pero que se expande y tiene brazos en todo el mundo, que son lo que vamos a llamar aquí Silicon Valley periféricos. Como segundo punto de la sesión vamos a hablar de la selectividad creciente de la migración en la etapa avanzada de la globalización y vamos a dar algunos apuntes muy detallados sobre el caso mexicano y vamos a ver también la visión crítica alternativa que le llamamos los bienes comunes y sobre todo los bienes comunes intangibles y también terminar con algunas conclusiones en relación con este segundo tema. Empiezo entonces con el primer punto de la sesión. Lo habíamos visto, la vez pasada de aquí lo voy a repetirlo de manera muy sencilla. La figura dominante de nuestros tiempos es el capital monopolista, claro, en mancuerna con el Estado imperial. En este caso, el capital monopolista, entonces no hay nada de libre mercado, realmente el mundo está controlado por las grandes empresas monopólicas. que controlan la mayor parte de la producción mundial. Vivimos en lo que decíamos también la vez pasada, en lo que Samir Amin bautiza con un nombre que me parece genial al neoliberalismo, nos habla más de la realidad del capitalismo contemporáneo que le llama la era de los monopolios generalizados. Hay una excesiva concentración y centralización del capital. Ya había dado el dato, aquí creo que está un poquito más deslozado. Las empresas que tienen más de mil millones de dólares en ventas anuales dan cuenta de aproximadamente el 60% del ingreso mundial, 65% de la capitalización del mercado y lo más importante, 75% de las ganancias a nivel mundial. El capital monopolista viene reestructurándose. Hay varios elementos del capital monopolista que se han estudiado bastante. El más estudiado de todos tiene que ver con el capital monopolista financiero y lo que se llama financiarización y capital ficticio y todo este juego de ruleta en la bolsa de valores de las grandes corporaciones multinacionales. Esto se ha discutido ampliamente en la literatura, no voy a hacer referencia a eso, pero es un juego en donde las grandes corporaciones siempre salen ganando y van haciendo que desaparezcan corporaciones menores y pequeñas que son siempre los perdedores en lo que son las bolsas de valores. La formación de redes globales de capital monopolista que se basan en el arbitraje laboral global en los diferenciales salariales. El que parte del proceso productivo, el que tiene menor, normalmente, valor agregado, es el que se traslada a países con fuerza de trabajo mucho más barata. Los diferenciales salariales pueden ser de 1 a 60 entre algunos países, lo cual le permite a las grandes corporaciones tener ganancias impresionantes en función también de las nuevas tecnologías que permiten que la empresa no se dé concentrada en un solo espacio físico, sino que tiene distintas configuraciones espaciales. Claro, hay industrias que son más difíciles de hacerlo, como por ejemplo la industria automotriz, por las dimensiones de la empresa, pero partes pequeñas se hacen en otros países. Y el complejo, por ejemplo, automotriz para Estados Unidos, que es el principal mercado de automóviles del mundo, se desarrolla entre una franja que va de Detroit, pero que lleva a la frontera norte con México. Tenemos también lo que es el extractivismo, acaparamiento y control de tierras, que le llaman land grabbing, pero que lo hacen las grandes corporaciones multinacionales que van desde las grandes mineras, como puede ser Goldcorp y muchas más, que tienen un historial negro en todo el mundo, y los grandes agronegocios, donde realmente se hace agricultura que es muy dañina para el medio ambiente. Tenemos como casos Monsanto, pero son realmente seis corporaciones las que controlan la mayor parte de los agronegocios a nivel mundial, incluyendo las grandes empresas que tienen que ver con químicos a nivel mundial y que se están funcionando ahora en tres, hoy en día. Y frente a eso tenemos el contraste con la vía campesina y la agroecología, que frente a los transgénicos está planteando opciones y alternativas distintas. Tenemos la reestructuración, que es el tema que vamos a ver ahora, que es el menos estudiado de cómo se ha reconfigurado el capital monopolista hoy en día, que es la reestructuración de los sistemas de innovación y que es un elemento clave del gran capital. El gran capital tiene que ver, lo voy a ver un poquito más adelante, con algo que Marx llamó como síntesis de todo el capitalismo la ley general de la acumulación capitalista, que tiene que ver con la concentración y centralización del capital que produce al capital monopolista, que genera al capital monopolista como tendencia, que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y, por otro lado, la expulsión cada vez mayor de población del mercado laboral. O sea, se va maquilizando, se va casi robotizando la producción y se va creando un mercado cada vez más grande o un ejército cada vez más grande de desocupados, de desempleados, el ejército de reserva, que adquiere dimensiones gigantescas hoy en día. Entonces, para discutir y para ver cómo se reestructuran los sistemas de innovación hoy en día, tenemos varios ejes que voy a discutir, que voy a presentar hoy en día. El primer eje que es muy importante es la internacionalización y fragmentación también de las actividades de investigación y desarrollo bajo modalidades colectivas que las pongo entre comillas. Y aquí quizás vale la pena recordar un concepto que desarrolla Marx. A Marx le tocó vivir la segunda fase de la primera revolución industrial donde ya se permite producir máquinas por medio de máquinas y el inicio de la segunda revolución industrial que tiene que ver ya con una producción ya masiva basada sobre todo en la ciencia como un elemento fundamental para desarrollar las nuevas tecnologías. Y hoy estamos con la tercera revolución y prácticamente al inicio de lo que llaman la cuarta revolución industrial. Entonces, Marx para hablar de la incorporación del trabajador científico y tecnológico al proceso productivo utiliza el concepto de General Intellect que se refiere al conocimiento también general. Todo ese conocimiento acumulado por la humanidad y cómo el trabajador científico le va agregando valor a ese conocimiento y va creando un nuevo conocimiento que debería ser general pero sin embargo, y por eso lo pongo aquí entre comillas, es apropiado privadamente a través de las patentes. Y el sistema de patentes es una de las claves que vamos a tratar de ver de cómo el gran capital logra apropiarse de algo que debería ser un bien común, una propiedad general de la humanidad y además utilizarlo hacia lo que podríamos llamar una modernidad capitalista destructiva de la humanidad que está generando una crisis de dimensiones civilizatorias como la que estamos viviendo con el calentamiento global que está destruyendo al planeta hoy en día. Entonces tenemos estas modernidades colectivas que pueden ser peer-to-peer, share economy, common economy, crowdsourcing economy y todo esto está bajo el paradigma de la innovación abierta, de la open innovation que es la apertura y redistribución espacial de funciones corporativas intensivas en conocimiento con la creciente participación de socios externos. Uno de los más importantes son las llamadas startups que es a lo que vamos ahorita a hacer referencia. También hay proveedores, clientes, subcontratistas, universidades, centros de investigación y todos estos hacen un complejo ecosistema donde se desarrolla la innovación hoy en día. No es al interior de la empresa en departamentos súper secretos de investigación y desarrollo sino que es un espacio mucho más grande y abierto donde se va desarrollando el conocimiento y es apropiado por las grandes corporaciones. Entonces, en esta nueva, esta forma de organizar el general intelect utilizando el concepto de Mars ha dado paso a la permanente configuración y reconfiguración de redes de innovación. También aquí estamos utilizando los conceptos de redes que tienen que ver con las TIC y que se van expandiendo a nivel mundial. Un segundo eje, bueno, esta es un poco la imagen, perdón, del ecosistema de Silicon Valley. Aquí ya vamos cambiando un poco la imagen que normalmente se tiene de los sistemas de innovación. había un esquema muy sencillo que le llamaban la triple hélice donde se hablaba del gobierno, las universidades y la empresa y eso es como se hacía la innovación. Esto nos habla de algo mucho más complicado, de cómo se viene desarrollando hoy en día la innovación. Entonces, en Silicon Valley, esta es una representación muy importante de cómo opera Silicon Valley, tenemos en el lado izquierdo los que realmente hacen la innovación, los inventores, los innovadores independientes que son los famosos startups, que son los que le apuestan a la investigación, son personas altamente calificadas, pequeñas empresas que finalmente dan con una innovación, con un invento. Tenemos acá todo un sistema que permite la asociación, el networking de los investigadores, de los inventos. Es realmente como que se crea un ecosistema que es el más propicio para que surjan nuevas ideas, nuevos inventos. Todo está un poco generado en ese sentido y se ha venido creciendo. Esto surge en Silicon Valley que está un poco cerca de la bahía de San Francisco, Palo Alto, pero que ahora prácticamente ya se extendió a toda la bahía de San Francisco y un poquito más allá, pero que también tiene Silicon Valley periféricos a los que voy a referir más adelante. Pero lo importante es que aquí tenemos Headhunters que son los cazadores de talento de las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones están acá y prácticamente yo hice un recorrido de Silicon Valley y las 500 mayores corporaciones multinacionales del mundo tienen por lo menos una subsede en Silicon Valley y algunas de las más importantes tienen su base de operaciones en Silicon Valley. tenemos también proveedores de capital de riesgo que esta es una cuestión muy importante en Silicon Valley tenemos también universidades de las más importantes a nivel mundial como Stanford, Berkeley, etcétera, etcétera y tenemos algunos de los laboratorios y centros de investigación también más importantes incluyendo la NASA. Curiosamente en Silicon Valley ya no está de manera directa el Pentágono como en muchos tiempos fue el motor que jaló la innovación a nivel mundial sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y era otra zona no era la Bahía de San Francisco la que dominó. Tenemos equipos de abogados al servicio de las firmas y equipos de contadores también que son los habitantes de este ecosistema de innovación que se desarrolla en Silicon Valley. Entonces lo que vamos a tratar de ver ahora es cuál es el papel que le toca a cada quien en Silicon Valley y vamos a ver cómo hay papeles distintos estos son los inventores que no son ni siquiera empleados de las empresas. Más hablaba siempre de la subordinación del trabajador había una subordinación formal con la gran industria la producción de máquinas por medio de máquinas se crea la subordinación real del trabajador en el proceso inmediato de producción en donde realmente el trabajador se convierte en apéndice de la máquina entonces cómo se crean las máquinas es el problema que tiene que ver con los sistemas de innovación y antes se hacían dentro de las empresas la ciencia tiene un papel cada vez más importante pero ahora cómo está descontrolada por las grandes corporaciones es el tema y el problema que vamos a tratar de ver y después cómo se va dando la migración altamente calificada y cuál es la participación del sur y de los países periféricos en este proceso entonces tenemos un segundo elemento un segundo eje que son lo que ahorita estamos viendo esto es una la configuración de una ciudad científica no un departamento de investigación donde se crean sinergias colectivas para acelerar los procesos de innovación se trata en el fondo como lo destaca una de las más importantes estudiosas de Silicon Valley pero de manera muy ingenua desde mi punto de vista que es Annalisa Xenian donde ella trata de ver más bien como un ecosistema en el que todos ganan y eso como lo vamos a dejar muy claro en esta sesión no es así se trata de un paradigma georreferenciado que se aparta de los viejos modelos de investigación y desarrollo que abre el camino hacia una nueva cultura cultura de la innovación basada en la flexibilidad la descentralización y la incorporación bajo diferentes modalidades de nuevos y cada vez más numerosos jugadores que interactúan simultáneamente en espacios locales y transnacionales Silicon Valley figura como pivote como epicentro de una nueva arquitectura de la innovación mundial en torno al cual se tejen múltiples eslabones periféricos que operen como una suerte de maquiladoras científicas entonces un tercer eje bueno vamos a ver esto de cómo lo estamos viendo a nivel global este es un modelo que viene de la Universidad de Berkeley donde se ve Silicon Valley como epicentro y como ahí le llaman es el centro global de innovación y como hay un conjunto de eslabones periféricos en todo el mundo incluso aquí en México por ejemplo tenemos Silicon Valley de Guadalajara donde hay varios grupos de investigación pero asociados a Silicon Valley por ejemplo Intel tiene varias subsedes en el mundo y curiosamente la que genera más patentes en el mundo de todo de Intel es la que está ubicada y localizada en el Silicon Valley mexicano pero las patentes que generan los mexicanos son propiedad de Intel entonces uno es el que genera y otro es el que se apropia aunque eso es también muy importante tomarlo en cuenta y es parte de esta dinámica capitalista de desarrollo de las fuerzas productivas o desarrollo del conocimiento entonces entonces el tercer punto que me parece muy importante tenerlo presente es el control este quizás es uno de los más estratégicos el control de las agendas de investigación y de la apropiación de los productos del trabajo científico a través de las patentes aquí lo que tenemos que ver es que las patentes se convierten en una pieza clave a estudiar a entender y cómo se cómo se controla el sistema de patentamiento a nivel mundial por las grandes corporaciones y las potencias imperialistas hoy en día entonces es a través de estas formas de control es a través de la apropiación de patentes de la compra de patentes de las startups que vamos a ver que es muy complejo para ellas registrar la patente y llevarla a práctica son muy pocas startups que han llegado a convertirse en grandes corporaciones hay dos casos que son emblemáticos pero que son muy muy extraños tenemos por ejemplo el caso de Uber y de Airbnb aunque son casos de pero que funcionan más bien como economías colaborativas y que son distintas de las grandes corporaciones pero son prácticamente los únicos startups que podíamos hablar que pudieron convertirse en empresas y que no fueron apropiados por las grandes corporaciones multinacionales y que surgieron también en Silicon Valley entonces aquí tenemos otros elementos que son la forma en que operan las grandes corporaciones a través de la subcontratación de las startups de la asociación con las startups cuando no lo cuando no quieren subcontratar su trabajo y también el manejo y diversificación del capital de riesgo porque antes todo el capital de riesgo lo asumía la gran corporación ahora prácticamente lo diversifica y a veces ni siquiera eso o sea más bien se apropia del producto sin ningún riesgo y lo que tienen a su servicio y eso es lo que más nos llamó la atención son equipos especializados de abogados bufetes de abogados al servicio de las grandes corporaciones entonces esto es lo que llaman inversión estratégica strategic investment y este es este es digamos el elemento clave para ver cómo se las grandes corporaciones se apropian de los productos del general intelect del trabajo científico y tecnológico y del conocimiento general de la humanidad y lo administran a su antojo tenemos un cuarto eje que también es muy interesante y muy revelador que es cómo se ha expandido esta innovación en el horizonte norte sur o centro periferia países desarrollados y países subdesarrollados y países emergentes sobre todo en áreas que ya había hecho referencia al principio en áreas ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y crecientemente el reclutamiento de fuerza de trabajo altamente calificada que proviene sobre todo de países periféricos y emergentes esto es muy importante porque cambia todas las visiones que teníamos de de lo que era el norte y el sur los países desarrollados y los países subdesarrollados porque mucha de la capacidad científica hoy en día contra todo lo que se pueda pensar está en el sur al servicio del norte y en contra del sur y eso es algo que creo que es muy importante tomarlo en cuenta cuando estamos haciendo este tipo de investigaciones y estudios entonces tenemos mucha potencial de rebeldía que es un poco a lo que queremos llamar la atención como académicos críticos comprometidos socialmente un cuarto entonces en este cuarto eje la migración altamente calificada juega un papel cada vez más relevante y vamos a ver datos muy concretos de esto en los procesos de innovación generándose una paradójica y contradictoria dependencia del sur o sea dependencia más bien del norte respecto del sur un quinto eje es cómo se arma esta nueva arquitectura hay una jugada de ajedrez que podríamos decir que desarrollan que se desarrolla en el marco de la gobernanza global y que reconvertir a la organización mundial de la propiedad intelectual que es un organismo de naciones unidas y convertirlo en una especie de apéndice de la organización mundial del comercio que es una organización que no pertenece a naciones unidas y que es de las organizaciones controladas por estados unidos entonces la organización mundial de la propiedad intelectual sufre algunos cambios muy importantes y esta tendencia se va advirtiendo en una legislación ad hoc que va desarrollándose en estados unidos a tono con los intereses estratégicos de las grandes corporaciones multinacionales en materia de derechos de propiedad intelectual a través de normas y reglamentos promovidos por la organización mundial del comercio los alcances de esta legislación se han ido ampliados de manera muy significativa que nace en estados unidos y la oficina de representantes de comercio de estados unidos ha venido promoviendo la firma de implementación de tratados de libre comercio como medida para controlar los mercados e incrementar las ganancias corporativas ahora lo que lo que quiero decir es que ellos cambiaron a través del Patent Cooperation Treaty tratado de cooperación en materia de patentes hicieron sumamente complejo el sistema de patentamiento de manera tal que un investigador innovador independiente no pudiera patentar y de tal manera también de que hubieran normas muy estrictas para que proteger la propiedad intelectual en manos de las grandes corporaciones que no son los inventores sino que son los que se apropian de las invenciones y esto creo que es algo muy importante porque cuando nace el capitalismo el desarrollo de las fuerzas productivas la función progresista del capitalismo recaía en la empresa la empresa era la que promovía las innovaciones para desarrollar su maquinaria sus métodos de producción y obtener a partir de una mayor productividad mayores ganancias entonces era una forma progresista pero hoy bajo este sistema la gran corporación multinacional es básicamente rentista lo que tiene es una se apropia de algo que no para lo que no hizo absolutamente nada y lo administra a su antojo es como si estuvieran nada más rentando la propiedad y entonces se convierte en un agente no progresista sino parasitario del proceso productivo entonces estamos en una reversión y en una etapa ya decadente del capitalismo que tenemos que tener claro pero que no quiere decir que el capitalismo va a desaparecer por arte de magia pero es importante tomar en cuenta este elemento las oficinas de la propiedad intelectual lo que aquí sobre todo quería llamar la atención están digamos en los principales países o potencias imperialistas del mundo pero el 95% de las patentes están en lo que es el tratado de cooperación en materia de patentes que pertenece a la organización mundial de la propiedad intelectual y este tratado que lo vemos ahorita en la siguiente gráfica pues realmente se vuelve súper complicado muy complicado para que un investigador independiente pueda entrar para registrar una patente se hace la solicitud se requieren millones de dólares para entrar en todo este proceso complejísimo que tenemos aquí dibujado en donde se requieren para que una patente sea otorgada son 30 meses lo que se requiere una vez que entra esa solicitud de patente y se tienen que hacer muchas gestiones en muchas oficinas de patentes etcétera entonces realmente son equipos especializados de abogados en patentes las que pueden realizar este proceso y que están en manos de las grandes corporaciones esto hace mucho muy complejo el poder patentar y realmente pone en manos de las grandes corporaciones esta 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 posibilidad entonces vamos a ver aquí algunos datos de lo que ha venido pasando bajo este sistema como el de Silicon Valley se ha acelerado de una manera impresionante Silicon Valley es una máquina de patentamiento es una máquina de patentamiento impresionante y aquí tenemos un cuadro que es bien interesante Estados Unidos en Estados Unidos en toda su historia desde desde que se hace país independiente en 1776 bueno pero aquí desde 1790 se han registrado 8 millones 181 368 patentes pero en los últimos 21 años se registraron 4.2 millones de patentes lo que quiere decir que en 20 años se registraron más patentes que en 200 años de historia previa en Estados Unidos esto habla de cómo se ha acelerado la apropiación privada del conocimiento en Estados Unidos y esta es una tendencia general esto es lo mismo si seguimos las estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es más o menos la misma tendencia entonces bajo esta forma de innovación abierta pero apropiación privada bajo la gran corporación multinacional es como se ha desarrollado todo este sistema esto aquí lo podemos ver como en los últimos años también es lo mismo pero a nivel global no es lo mismo que estaba en la gráfica anterior me paso a a lo siguiente esta es la distribución del gasto en investigación y desarrollo y aquí vemos como el que más gasta digamos es Estados Unidos aunque en conjunto ya está ganando y el que va realmente acelerando el paso de manera impresionante es China a nivel a nivel global aquí podemos ir viendo como la solicitud de patentes también ha venido creciendo hasta 2017 hay una cuestión que me llamó siempre la atención es por qué las solicitudes de patentes y las estadísticas están de solicitudes de patentes si se fijan en el esquema anterior una vez que se hace la solicitud de la patente el derecho de esa innovación permanece por 30 meses en la congeladora o sea nadie más puede entrar o sea una vez que tú haces la solicitud entonces estás en la OMPI en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la congeladora por 30 meses de acuerdo con el tratado en materia de cooperación de cooperación en materia de patentes y entonces no puedes realmente solamente el que hace la solicitud puede tener disfrutar del derecho y nadie más puede entrar entonces las solicitudes realmente es como si te lo hubieran otorgado ya tienes el derecho y por eso las estadísticas vienen por solicitud de patentes otro dato interesante es que el número de patentes acumuladas de 96 a 2017 ha venido dándose un crecimiento en donde China prácticamente ya está alcanzando Estados Unidos esto es interesante aunque también si esto se analiza a nivel del tipo de patentes Estados Unidos sigue llevando la delantera en las patentes que son más estratégicas y que tienen que ver con las TIC y sobre todo lo que viene por delante de las TIC y que está abriendo el camino a la cuarta revolución industrial que tiene que ver con nanotecnología y otros y otros ámbitos aquí tenemos solicitudes de los cinco principales países bueno está Estados Unidos sigue China Japón Alemania y República de Corea curiosamente ya hay dos bueno aquí está México que prácticamente desaparece en el mapa igual que todos los países de América Latina pero lo interesante es que países de reciente industrialización emergentes como les llaman que todavía en la en la tipología Naciones Unidas no son todavía países desarrollados está China está Corea del Sur que todavía son países en desarrollo según Naciones Unidas cuando son mucho más desarrollados que todos los demás ni siquiera aquí aparecen países como Francia y otros países que son o Reino Unido estos son digamos los campeones en innovación este cuadro es sumamente interesante y muy revelador 76% de las patentes de universidades en Estados Unidos son de extranjeros y tienen un papel muy importante en áreas de frontera porque mucho de lo que se hace en las universidades y en las agendas que se dan a través de las revistas internacionales sobre todo las revistas científicas son las agendas de interés para las grandes corporaciones nosotros tratamos de promover siempre agendas alternativas de investigación y es parte de una batalla para la transformación social recientemente esto es muy interesante ha cambiado la tasa de patentamiento de extranjeros en Estados Unidos y creo que este es el dato más interesante de los que tenemos aquí en 1963 18% de las patentes de Estados Unidos eran de extranjeros 18% sin embargo ya en 2014 el 52% o sea más de la mitad de las patentes de Estados Unidos son de extranjeros y vamos a ver en un rato más con la migración altamente calificada como esos extranjeros vienen de países periféricos y emergentes entonces Estados Unidos depende de la migración para la generación de conocimiento y de patentes y esto es algo mucho muy importante tenemos el dato para 2019 donde ya es 53% 91% fueron otorgadas a corporaciones multinacionales o sea esto es uno es el que hace la patente y otro es el que se la apropia o sea la gran corporación realmente es el destinatario de la patente Estados Unidos sigue siendo el hegemón sigue siendo el que domina todavía en innovación a pesar de que está pisando los talones de alguna manera China 7 de las 10 primeras y 36 de las 100 principales empresas innovadoras tienen matriz tienen casa matriz en Estados Unidos bueno aquí tenemos simplemente las solicitudes por tipo a nivel mundial y vemos casi lo mismo que el patrón de Estados Unidos la mayoría son para las corporaciones a nivel global y a nivel de la OSD y este este es un cuadro muy interesante que hemos seguido hasta el día de hoy en donde veíamos precisamente como la mitad llegó en 2010 a un punto de equilibrio en donde la mitad de las patentes eran de investigadores del sur y la mitad de las patentes de investigadores del norte lo cual nos hablaba de un punto de equilibrio y curiosamente van cambiando las normas también de que ya no se tiene que registrar ahora la patente el país de origen del inventor lo cual es digamos bastante interesante se ha cambiado más que país de origen residencia del inventor y entonces ha habido varios juegos para tratar de esconder una realidad y la dependencia creciente de los de los grandes países imperialistas de la capacidad científica del sur que es algo totalmente nuevo y muy importante para estudiar en las universidades de nuestros países y en nuestros países los paso ahora a hablar un poco de la migración altamente calificada y dar algunos datos que creo que son muy reveladores refiriéndome sobre todo al caso de México en el caso de México pudimos hacer una investigación a partir del grupo UNESCO MOST México que nos permitió profundizar bastante en la migración altamente calificada por muchas razones una es que pudimos tener acceso a realizar una encuesta a poco más de 200 mil especarios del CONACYT que nos respondieron por lo menos de 67 países donde hay mexicanos con posgrado en el extranjero pero también trabajamos 60 centros de población y en Estados Unidos por las dimensiones de la comunidad científica mexicana en Estados Unidos nos permite trabajar a nivel muy detallado con alta precisión estadística entonces Estados Unidos como que es México Estados Unidos es un referente muy importante para ver el fenómeno migratorio y aquí nos revela muchas cosas de la migración altamente calificada ahora yo les había dicho la migración crece a una tasa del doble a nivel mundial altamente calificada con la migración tercera en el caso de México que es más alta que la mundial que es 4.6 también crece a 9% que es el doble de la migración altamente calificada aquí tenemos los hasta 2019 lo pudimos sacar vemos como la migración mexicana calificada pasa de 450 mil a 1.68 millones de profesionistas mexicanos en el extranjero en por lo menos 67 países la mayoría también en Estados Unidos pero también hay un número muy significativo en Europa aquí tenemos los posgraduados como pasan de 50 mil a 360 mil esto es en el caso exclusivamente de México y aquí ya tenemos el dato hasta 2019 actualizado de cómo los mexicanos hay en Estados Unidos 203 mil posgraduados estamos entre pasamos del noveno lugar en 1990 al sexto en 2010 al quinto en 2013 al tercero y ahorita seguimos prácticamente el tercero empatado con el cuarto en 2019 con de posgraduados o sea simplemente en Estados Unidos profesionista estamos en primer lugar pero en posgraduado estamos en en tercero hay 37 mil 169 doctores mexicanos en Estados Unidos el sistema nacional de investigadores tiene un poquito alrededor de 30 mil o sea hay más que un sistema nacional de investigadores nada más en Estados Unidos en el extranjero lo que habla un poco de la capacidad científica en el exterior incluso hicimos una investigación muy interesante de comparando currículum hospital de posgraduados porque recibimos con esta investigación 19 mil currículum hospital de extranjeros de mexicanos en el exterior los comparamos con miembros del nivel más alto del sistema nacional de investigadores que son nivel 3 y prácticamente son equivalentes entonces esto habla del potencial que tenemos en el exterior un potencial que es muy importante también para en el caso de América Latina ya que estamos hablando porque yo le decía al director del CONACYT le decía mira yo creo que esto si es una pérdida muy grande el que tengamos ese número tan grande en el exterior pero también hay que verlo con una potencialidad si se hubieran regresado inmediatamente después de haber hecho sus estudios en el extranjero o si no hubieran emigrado después de haber hecho su doctorado en México financiados por el CONACYT no sabrían lo que hoy saben porque hoy conocen desde las entrañas no nada más el sistema de innovación de Estados Unidos sino también conocen desde las entrañas el sistema de innovación europeo el sistema de innovación de varios países de Asia que también que es diferente y entonces tenemos oportunidad y mayor capacidad de conocimiento si podemos vincularlos y articularlos o repatriarlos para beneficio del país entonces es una oportunidad histórica que tenemos y que debemos de aprovechar aquí está entonces esto es bien interesante porque tratamos de ver quiénes son los mexicanos y en qué áreas están formadas en Estados Unidos con posgrado las estadísticas nos permiten hacer el estudio juntando tres bases de datos que es prácticamente como el censo de Estados Unidos que es la American Community Survey entonces al juntarlas nos permite entonces tener a nivel de detalle cómo están los posgraduados mexicanos en Estados Unidos entonces la mayoría de los posgraduados en Estados Unidos están en áreas de team comparados con los de México en México son menos entonces tenemos realmente en las áreas que son claves para la neonatación al grueso de los mexicanos y también en la siguiente gráfica vamos a ver que los contra lo que a veces se dice o se piensa de que los mexicanos con doctorado están de taxistas o están haciendo alguna otra actividad aquí vemos cruzamos el mercado laboral con el dato de los mexicanos altamente calificados y al cruzar el mercado laboral lo que vimos es que prácticamente hay una correlación perfecta aquellos que se formaron en áreas de team están trabajando en áreas en áreas que tienen que ver con su campo de conocimiento están en innovación están trabajando en estas áreas o en áreas gerenciales de negocios y financieras pero están prácticamente en este estado del universo entonces esto yo creo que refleja mucho de la realidad que también si lo comparamos con la siguiente gráfica en donde se ve aquí no se alcanza a distinguir tanto en esta gráfica pero las startups que veíamos que son los innovadores más importantes en Silicon Valley las que generan todas las patentes prácticamente el 75% son empresas que están en áreas de ciencia tecnología y ingeniería y matemáticas esto es con datos de Estados Unidos y el otro está también en áreas de negocios y de finanzas el resto aquí tenemos un poco lo de los posgrados mexicanos con investigación de doctorado que hizo una de nuestras colegas del equipo se pudo ver quienes se formaron en México y quienes se formaron en el extranjero sobre todo en Estados Unidos y quienes tuvieron estudios mixtos y lo que tenemos es un patrón en donde la mitad y la mitad se formaron en México y en Estados Unidos prácticamente todos en México vienen de posgrados que están en el padrón nacional de posgrados de calidad entonces trabajaron con becas del gobierno mexicano los que están en Estados Unidos también y los que han tenido estudios mixtos se han formado en uno y otro lugar para su posgrado lo cual pues habla de una sangría muy importante una inversión que ya hizo importante el país y que puede y que tiene y que puede y debe recuperar y que eso es algo muy importante es uno de los grandes desafíos que tiene el actual gobierno de México o sea cómo aprovechar esta capacidad científica que tenemos en el exterior algo que es muy importante en relación con la migración altamente calificada es ver en dónde hicieron sus estudios y algo que resultó muy importante en el caso de México esto se hizo a través de una tesis doctorada de una compañera nuestra se pudo ver que más o menos la mitad de los que hicieron sus estudios de posgrado que están en Estados Unidos hicieron sus posgrados ya sea en México o en Estados Unidos casi en partes iguales esto es bastante bastante importante y hay una franja en medio que se ha mantenido que tiene estudios mixtos este patrón es similar al de las startups las startups la mitad más o menos es exactamente el mismo patrón vemos como las que hicieron sus estudios en Estados Unidos son más o menos la mitad una casi la mitad lo hicieron fuera de Estados Unidos y la mitad tienen estudios mixtos y una franja muy pequeña 6.3% tiene estudios mixtos entonces México sigue el mismo patrón digamos que el patrón general de las startups y habíamos ya señalado que muchos de los que están en las startups vienen de áreas CETIM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y hay un número también importante de mexicanos y aprovecho aquí como un breve comentario tuvimos en la investigación que realizamos una reunión de grupo de foco en Silicon Valley como también tuvimos otras reuniones de grupo de foco en Chicago en Bruselas con integrantes de la comunidad científica y tecnológica mexicana y también en Estrasburgo en la reunión de Silicon Valley fue muy interesante ver que estuvo presente entre los integrantes del grupo de foco Héctor García Molina que es un mexicano que asesoró a los que inventaron Google y Google digamos es el lo que simboliza a Silicon Valley entonces Google es la empresa más emblemática digamos de Silicon Valley una de las más reconocidas y curiosamente un mexicano es uno de los principales asesores de esa invención que dio como fue digamos el despegue del centro de innovación más importante hoy en día a nivel mundial bueno con este panorama que tenemos de la migración altamente calificada y viendo al caso de México como un caso representativo de muchos otros países en relación con migración altamente calificada y que nos muestra el vínculo estrecho que hay entre la migración altamente calificada y la reestructuración de los sistemas de innovación por el gran capital corporativo por el capital monopolista y por el estado imperial en este caso Estados Unidos pero que están siguiendo un patrón más o menos similar con algunas diferencias por supuesto en China y otros países que ya están entrando en la disputa por la hegemonía en ese plano aquí lo importante es que el conocimiento no se convierte en un bien común yo les decía al principio de la sesión que más acuña el término general intellect para hablar de ese conocimiento como si fuera un bien común un conocimiento general porque es un conocimiento que se va acumulando de la humanidad es un conocimiento y que se van agregando nuevos conocimientos que se van difundiendo pero lo problemático es que se apropian privadamente y después incluso se prohíbe su uso en términos de la producción del comercio de los servicios y de prácticamente todas las actividades de la humanidad entonces esta privatización impresionante por las grandes corporaciones de casi todo el conocimiento ha dado lugar a muchas desviaciones que vamos a ver ahorita en la tercera parte de esta sesión que es el penúltimo punto de este módulo aquí vamos a tratar de ver lo que es los bienes comunes que es un mirador crítico para analizar la problemática que estábamos discutiendo a lo largo de toda esta sesión entonces la mercantilización de los bienes comunes implica una privatización de la vida y del conocimiento esto lo dice Pat Mooney quien es el que fundó una organización en Canadá que se llama ETC que es una organización que está luchando por la defensa de los bienes comunes tangibles e intangibles porque prácticamente en el capitalismo actual en la era de los monopolios generalizados prácticamente todo se privatiza se está privatizando el agua y ya no más falta que se privatice el aire pero prácticamente todo empieza a ser propiedad de muy pocos entonces eso él habla a través de esta privatización a través de dinámicas extremas de acumulación por despojo y por desposesión que es un término también que acuña David Harvey en su libro El nuevo imperialismo para referirse a la redición de formas de expropiación de acumulación por despojo que Marx atribuía a la acumulación originaria a la acumulación primitiva que se fue dando para despojar al trabajador de los medios de producción y subsistencia y que fue la etapa fundacional del capitalismo pero en este caso se van reeditando y se reeditan con mucho más fuerza en el capitalismo contemporáneo y esto es un poco a lo que hace referencia este primer comentario ahora con la creciente incorporación de la ciencia en el proceso productivo el conocimiento o el conocimiento social general el general intellect se ha convertido en una fuerza productiva inmediata esto nos lo dice Marx un poco viendo lo que es la antesala de la segunda revolución industrial por su dimensión inmaterial estas mercancías no son bienes apropiables y mercantilizables per se estamos hablando de los bienes comunes intangibles el conocimiento cuando son mercantilizados y privatizados a través de las patentes u otros derechos privativos adquieren el carácter de bienes comunes disfrazados esto nos da lugar a algo que uno de nuestros colegas llama ciencia ficticia o sea que es la creciente subsunción la creciente subordinación de la ciencia como servicio como conocimiento socialmente útil a la ciencia como esfera de valorización de capital de conocimiento para la ganancia y sobre todo para la ganancia extraordinaria este este es un punto sumamente importante porque el capital monopolista lo que busca no son ganancias sino que son ganancias superiores a la ganancia media son ganancias extraordinarias y que cada vez más se transforman en rentas monopólicas que es un poco lo que veníamos comentando ya no es el capital monopolista un ente progresista sino se convierte cada vez más en un ente parasitario bajo el capitalismo los ecosistemas de innovación en todos sus componentes son fragmentados mercantilizados y privatizados el espectro de bienes patentables crece exponencialmente entonces no nada más hay producción de más conocimiento sino hay apropiación de mucho más campos que nunca antes se habían apropiado como bienes que pueden ser patentados ahora se puede patentar incluso conocimientos ancestrales de pueblos originarios y que ya pasan a ser propiedad de una corporación multinacional para las grandes corporaciones multinacionales las patentes son fuente de ventajas competitivas pero también constituyen artilugios para evitar la competencia buena parte de ellas se compran pero no se usan se administra se administra el mercado a través de las corporaciones puede haber patentes para para aliviar enfermedades importantes pero que no son utilizadas yo estudié hace mucho tiempo el petróleo y desde la década de los 70 en que se creó la OPEP las grandes corporaciones se reconvirtieron en especialistas en energía y administraron todas las innovaciones que tienen que ver con energías alternativas para que no se utilizaran ellos pudieran aprovechar lo más posible la energía las energías basadas en energía fósil que es altamente contaminante y es la principal causa hoy en día del calentamiento global que es una amenaza de dimensiones planetarias entonces tenemos lo que es la ciencia ficticia cuando las patentes se comercializan y no se utilizan se engendra lo que Foladori que es uno de nuestros colegas aquí en la unidad académica en estudios de desarrollo llama ciencia ficticia que son productos intangibles del general intellect que no entran a los circuitos de valorización del capital y que no pueden entrar para ser utilizados por potenciales usuarios o beneficiarios de esos inventos de esas innovaciones este tipo de cercamiento de enclosure del conocimiento en tanto bien como un intangible tiende a crear ámbitos de especulación también ya las patentes están circulando en la bolsa de valores en fin se convierten también en ámbitos de especulación e interponer barreras para el avance de la ciencia y la tecnología que descarrilan y esto también lo quisiera subrayar el desarrollo de las fuerzas productivas y lo conducen por senderos que atienden en contra de la vida y con el avance social del conocimiento yo creo que gran parte de la crisis epocal de la crisis humanitaria de la crisis civilizatoria que estamos viviendo tiene que ver con la crisis de lo que un muy destacado economista filósofo y economista político latinoamericano recién fallecido Bolívar Echeverría llamaba la la modernidad capitalista y la crítica de la modernidad capitalista que él desarrolla de manera este muy muy importante muy destacada haciendo trabajos muy significativos acerca del general intellect pero que él hablaba también de las posibilidades del cambio y él ya visoraba la posibilidad de una crisis como la que estamos viviendo hoy en día a partir de las contradicciones que encierra que encarna la modernidad capitalista entonces todo esto también da lugar y esto también es importante tenerlo a nuevas formas de intercambio desigual que profundizan el desarrollo desigual en nuestros países y que habíamos visto desde la sesión primera como esto daba lugar a migración forzada era el detonante de la migración forzada que padecemos hoy en día las nuevas dinámicas de innovación y privatización de los bienes comunes intangibles que están comandadas por las grandes corporaciones multinacionales y los estados imperiales exacerban y profundizan las dinámicas de desarrollo desigual en el horizonte norte-sul por dos vías complementarias primero la transferencia de los costos de reproducción y del potencial creativo de la fuerza de trabajo altamente calificada proveniente de los países periféricos y emergentes que participan masiva y crecientemente en los procesos de innovación de los países centrales y la transferencia también de las ganancias extraordinarias potenciales que se derivan de las maquiladoras científicas que operan en países periféricos y que se han expandido prácticamente a todo el mundo el caso más emblemático es el de Bangalore en India que digamos es una de las maquiladoras sobre todo en TIC más importantes y en software y en muchas otras ámbitos de las TIC más importantes del mundo pero que están vínculadas y articuladas a todo este sistema de apropiación privada de los productos del general intelecto y paso a las conclusiones con las que terminamos esta sesión yo creo que una primera cuestión que resulta evidente de lo que hemos venido discutiendo es que la reestructuración de los sistemas de innovación nos provee un mirador privilegiado un prisma analítico muy importante para analizar y comprender el significado y las implicaciones de las formas de apropiación del conocimiento que distinguen a la globalización neoliberal o al capitalismo de los monopolios generalizados y que subyacen en la lógica de dominación que acompaña a los acuerdos de libre comercio promovidos por las grandes corporaciones multinacionales y las principales potencias imperialistas lideradas todavía en la actualidad por Estados Unidos en este contexto el carácter progresista que Marx atribuía al desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo se convierte prácticamente en su contrario lo que marca es una ruta regresiva de progreso que atenta contra la naturaleza y contra la vida misma este es el sentido que Bolívar Echeverría al que hice referencia hace un rato que era un filósofo y un economista político ecuatoriano mexicano extremadamente destacado confiere a la modernidad capitalista entonces resistir y revertir la tendencia en curso a la privatización y apropiación corporativa de los bienes comunes intangibles es una tarea urgente e insoslayable que implica entre otras cosas primero promover en el caso de nuestras universidades una currícula y agendas de investigación alternativas mediante redes del conocimiento interrelacionadas entre sí y que atiendan a las necesidades sociales y que estén además en armonía con la naturaleza quiero decir que el nuevo CONACYT el CONACYT CONACHE ahora en medio que es el Consejo Nacional de Humanidad de Ciencia y Tecnología está un poco tratando de transitar en esta ruta y también lo quiero subrayar se está tratando de que la universidad pública mexicana transite también en esta otra dirección entonces en el caso de México al que hice referencia un poquito más en específico en esta sesión resulta fundamental crear programas de repatriación o vinculación de corto mediano y largo plazos con la diáspora mexicana altamente calificada so pena con el peligro de desaprovechar una oportunidad histórica una oportunidad histórica que tiene México y sobre todo el nuevo y también el nuevo Conacyt como una palanca para eso de abrir una nueva ruta para el desarrollo y la transformación social del país que nos aleje de la situación en la que nos encontramos con el neoliberalismo que se implantó en México y que prácticamente hizo que tocáramos fondo ya habíamos platicado de las consecuencias de la implantación de la política neoliberal del tratado libre comercio de América del Norte que más que acercarnos a Estados Unidos que tampoco sería gran cosa como logro civilizatorio pero ahorita nos parecemos más a Guatemala realmente retrocedimos mucho en las posibilidades de desarrollo y transformación social del país pero tenemos ahorita una oportunidad de cambiar esta dirección y lo digo también en cuanto a América Latina y la integración latinoamericana porque este curso va dirigido a América Latina y tiene como aspiración muy importante la de contribuir a algo que ha sido un sueño muy ansiado por muchos latinoamericanos que ha sido la integración de nuestra América de América Latina en esta perspectiva se requiere integrar un verdadero sistema nacional de universidades y centros de investigación públicos y aquí digo públicos con letras grandes mayúsculas transformar profundamente el modelo educativo imperante a través del pensamiento crítico la transdisciplinaridad y la flexibilidad curricular hay un caso paradigmático en el que tuve la suerte de haber estado que es la Universidad Federal ABC de Brasil fundada por Lula y que es una de las universidades inter y transdisciplinarias más importantes a nivel mundial que cultivan precisamente esta alternativa en las filas de esa universidad se admiten estudiantes de bajos ingresos entonces se abre la oportunidad también de un cambio histórico en la población o por lo menos se abría pero sigue la universidad y ha resistido a Bolsonaro incluso en el caso de Brasil y es una universidad realmente ejemplar donde uno puede ver las posibilidades incluso de desarrollo tecnológico con otra orientación que se pueden hacer en esos otros espacios donde la interdisciplina es un elemento importante el pensamiento crítico y la posibilidad de que la universidad pública se convierta en un agente autónomo de desarrollo y de transformación social creo que eso es un reto y un desafío muy importante que todos tenemos por delante todas y todos entonces tenemos que propiciar cambios legislativos en materia de patentes esto también es muy importante con una visión estratégica de desarrollo y la transformación social en este caso de México pero también en otros países y aquí pongo un ejemplo que me parece paradigmático que es el caso del código orgánico de la economía social de los conocimientos creatividad e innovación que se hizo en Ecuador bajo el gobierno de Correa esto creo que es un ejemplo de cómo se pueden reservar ciertas áreas para el desarrollo nacional que no entren y que no puedan ser penetradas por las grandes corporaciones multinacionales y que den oxígeno y hagan posibilidades de un desarrollo autónomo independiente y que vaya por otro camino por otro carril que no sea el de la modernidad capitalista y sobre todo en esta era de los monopolios generalizados que es una era particularmente destructiva para la humanidad en este sentido y con esto termino podríamos avanzar hacia un objetivo estratégico que es la posibilidad de avanzar hacia lo que Bolívar Echeverría concebía como una modernidad alternativa la modernidad no necesariamente debe ser una modernidad capitalista que incube y que reproduzca las contradicciones que genera el capitalismo se puede conducir el conocimiento hacia rutas totalmente distintas que nos lleven realmente a la posibilidad de resolver las necesidades sociales satisfacerlas estamos en condiciones de poderlo hacer podemos desarrollar conocimiento que esté en armonía con la naturaleza y podemos producir conocimiento que nos libere de la migración forzada que fue un poco el tema de discusión de estas dos sesiones y para esto tenemos que resistir en un sentido proactivo en el sentido de transformación social y creo que eso es a lo que estamos llamando y a los que yo quisiera convidarlas y convidarlos a todos y a todos los que están atendiendo estas dos sesiones que tuve el privilegio de impartir para poder realmente llegar a transformar algo que es muy necesario tenemos que transformar este mundo construir otro mundo posible que es posible un mundo en el que quepan muchos mundos muchas gracias gracias y nos vemos en el que nos vemos en el que nos vemos Gracias.